Analizando las heridas Me di cuenta que era mía Que me ahogaba y no sabía En momentos de agonía Para mí nace Todo lo que yo quería Pero la verdad eras el pasivo Más grande que yo tenía Por eso brindo por usted Y porque le vaya bien Ese dolor lo superé Si caí me levanté Porque no me mató Me hizo más fuerte Por eso brindo por usted Y porque le vaya bien Que sea feliz con él Después de todos los dos Están al mismo nivel 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 Que con un chiste Ni por fama ni por plata La familia no se cambia El karma tarda El karma tarda pero llega No se hiere si se ama Tus palabras son como las balas Están al mismo Ese dolor lo superé Están al mismo nivel Están al mismo nivel Están al mismo nivel